Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network, continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM.net. Buenos días con alegría. Te saluda Ale Manuelos, y el día de hoy tenemos una invitada especial. Les presento a la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Y bueno, hoy tenemos el honor de compartir un tema tan interesante, que es efectos de los traumas en la salud. Me gustaría hacer una pequeña inducción de este tema. En este episodio, los efectos de los traumas en la salud, exploraremos como experiencias traumáticas, ya sean físicas, emocionales o psicológicas. Pueden dejar una huella profunda en nuestro bienestar general, desde el estrés postraumático, perdón, hasta las repercusiones físicas a lo largo del plazo. Examinaremos cómo estos eventos impactan en nuestra calidad de vida y en nuestra capacidad para sanar y recuperarnos. Prepárense para una mirada detallada y reveladora sobre este tema crucial. Comencemos a explorar juntos. Doctora Rosy, compártenos un poquito quién eres. Ok. Cuéntanos. Bueno, yo primero estudié una carrera que en aquel tiempo era carrera técnica, pero que era como cualquier licenciatura de estos días, y era patología clínica. Entonces, eso me da una visión biomédica. Luego, ya estando casada, me casé muy joven, estudié psicología, y luego, al ver la necesidad de que tenía que enviar a psiquiatría, vi que la homeopatía era una muy buena alternativa, y entonces estudié homeopatía, una licenciatura, y que, por cierto, fui la primera cédula de todo el estado de Jalisco, porque antes no era, nada más la estudiaban los médicos. Y luego hice un doctorado en una universidad a distancia, en una universidad, se llama British Institute of Homeopathy, que está en Inglaterra. Y luego ya, pues, algunas especialidades como terapia de pareja, familiar, y luego, pues, ya utilizo, no soy de una sola corriente, sino varias en psicología, lo que yo creo que necesitan, monictivo-conductual, sistémica, logoterapia, en fin, ¿no? Y me dedico a niños, adultos, o sea, que no manejo todo. Qué maravilloso, porque finalmente está al alcance de todos. Y un poquito... Perdón, es lo que se llama holista, que en Europa, pues, ahorita está muy en boga, ¿no? Que sea holista, porque tienes que mandar, como la medicina, ¿no? Con un especialista, con otro especialista, con otro especialista, ¿no? Entonces, ver tú la persona integral, con todo, con todo su entorno, con lo que elabora, con su familia, y luego ya si necesita, pues, alguna especialidad, sobre todo que sería ya médica, eso, que yo también, pues, como tengo esa visión, ya sé, ¿no? O los mandas a hacer análisis, o los mandas ya, o a cirugía, ¿no? Depende de lo que se necesita. Sí, fíjate, doctora Rosy, bueno, voy a botarme aquí un poquito balada contigo. No. Hablarte de tú, porque, bueno, aquí qué necesitamos es compartir este conocimiento, esta experiencia. Tú lo acabas de decir, somos seres integrales, y tener esta posibilidad, y tener a una personalidad como tú al alcance, no había compartido un poquito, digo, es muy largo tu semblanza, no terminaría, de verdad, pero mira, es importante. El que quiere que la vea, que la busque. Sin embargo, bueno, eres psicóloga, doctora en homeopatía, terapeuta familiar, escritora, editorialista, articulista, columnista y activista social. En varios periódicos. Entonces, sí, en varios periódicos, pero aquí, ¿qué te diferencia? Bueno, el común denominador de esta maravillosa mujer, en su vida ha sido el apoyo a grupos vulnerables en la superación personal, en el cuidado de la salud y la orientación a relaciones familiares. Entonces, este tema verdaderamente... Pues fíjate que yo me considero como una activista, ¿no? Porque incluso me han dicho, oye, pues dedícate a una sola cosa, ¿no? O sea, estar en consulta, pues, le digo, no, no puedo, ¿no? Y entonces quiero yo que la gente aprenda, por ejemplo, hombres y mujeres que van y que están atorados con relaciones largamente ya desvitalizadas, ¿no? Y que ellas están en... O ellos están en depresión, o sea, es levántalos, que se levanten pronto y diles, un trabajo te da poder y es una terapia, ¿no? Entonces, aunque a veces dicen, es que yo no necesito, o sea, todos necesitamos, ¿no? No es que necesites más o menos dinero, ¿no? Si no se trata de eso. Y entonces eso es lo que hago. Y luego, como desde que yo oía en mi casa, mi abuelo fue presidente de un pueblo que se llama Sayula, y pues de ahí nos viene eso de estar, este, no tanto en la política, porque a mí me han invitado, pero no he querido, más bien soy apartidista, criticona y que, este, siempre defensora de los derechos humanos, ¿no? Pero sí nos viene de ahí, del aprendizaje de... Hay formación, ¿no? Hay formación, exactamente. Esa influencia, ¿no? Y lo otro de la salud, que yo lo viví con mi padre, que dices, no debería haber muerto tan joven, si yo hubiera tenido los conocimientos que fui adquiriendo, gracias a que él fue, pues, mal atendido, le amputan una pierna muy joven, tenía como 48 años, dura 12 años en silla de ruedas, este, un hombre sumamente trabajador, inteligente, este, que levantaba un negocio, levantaba otro, y te digo, morir tan joven, y no más bien, este, ponerse como un freno, ¿no? Ya que le amputaron la pierna, pero él tuvo problemas, desde muy joven, de bulimia, entonces eso me fue llevando a que yo estudiara, este, psicología, y todo lo que me he especializado, por ejemplo, en la pandemia, estuve súper activa, súper activa, no dejaba de escribir, la gente me llamaba, incluso les mandaba los medicamentos, este, por, por, en moto, en servicio de moto, o iban y los recogían, y yo, no hagan caso de esto, no hagan caso, o sea, tratándoles de quitar ese pánico, ese miedo, que me hablaban, oye, estoy segura que tengo, ahorita me voy a ir a hacer la prueba, no, no gastes, no gastes, a ver, este, algunas que ya tienen hasta medicamentos en su casa, ¿cuál tienes? ¿qué tal, no? Entonces, medicamentos me refiero a los homeopáticos, ¿no? Y entonces al día siguiente, ay, sí, tenía razón, era pura ansiedad, ¿no? Entonces eso fue la pandemia, una psicosis social que ahorita estamos viendo las consecuencias con aquellos que se vacunaron. Sí. Y me atrevo a decirlo porque ya los médicos ya lo están aceptando, hay demandas ya fuertes ahorita contra los laboratorios de todo el daño que están causando. Que están causando. Y ¿sabes qué? Tenemos en homeopatía, este, desde que inició, que ya, cuando empezaron a usarse ya las vacunas, las otras que sí eran vacunas que tardaban años, este, tenemos nosotros algunos, este, medicamentos que son para contrarrestar los efectos. Por ejemplo, a un niño le pones, y quizás me estoy saliendo un poquito de, de esto, pero ahorita regresamos. Nada más deja comentarte. Sí. Los niños a veces les ponen la triple, y se ponen muy malitos. Duran días con el dolor de la pierna, les da temperatura, y entonces les damos una toma de homeopatía, y hacemos, mitigamos los síntomas. Entonces, igual se puede en estas nuevas, que les llamaron vacunas, que no eran, no eran eso, ¿verdad? Entonces, ya luego entraremos al tema. Vamos, vamos a, a retomando y poner, y poner en contexto esta historia. Sí. El 19 de marzo, eras nuestra invitada, y el tema a tratar en esa fecha, era la actitud mental es sanadora. Sí. Y, y vamos a presentar el libro, ganando la batalla, al enemigo invisible. Sí. Entonces, este aspecto es sumamente importante, porque es uno de los eventos de muchos en nuestra vida, que ha generado temas de psicosis, miedos, pero el tema más importante aquí, es el desconocimiento, ¿no? Y saber también con quién te acercas, si quién te está estableciendo directrices, atendiendo, es una persona responsable, y puedes confiar, porque esa es la parte más importante. Y te tuve que cancelar, porque falleció mi mamá ese día, ¿verdad? Sí, y ahorita eso es precisamente lo que quiero enfatizar, en la grabación del programa, bueno, charlas productivas, yo el más sincero, pésame a este acontecimiento, porque para mí todas las personas que vienen a este programa, y las que están allá afuera, y los radioescuchas, son especiales, y por esa razón. Vamos haciendo un gran equipo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, charlas productivas, tiene una encomienda, tu historia tiene valor, y el mundo necesita conocerla, intégrate a este proyecto, ¿por qué? Porque hay una necesidad de levantar la voz, y hacer eco, y compartir esa sapiencia, esa expertise, que cada uno de los especialistas nutren a este programa, y entonces hoy por hoy, bueno. Y que tú eres el medio para que esto se extienda, Fíjate que yo le pedí a Dios que me ayudara a encontrar un propósito, porque en algún momento de mi vida, yo ya no tenía ganas de vivir, yo había perdido las ganas de lo que seguía en mi vida, pero bueno. Estabas en un estado que se llama anedonia, que es la falta de placer por las actividades cotidianas. Exacto, yo decía, le entregué a Dios a mamá, no me dieron el privilegio de ser mamá, me estirparo la matriz, tengo no sé cuántos kilos de sobrepeso, tengo una serie de complicaciones de salud, pero qué bueno que ocurren estos acontecimientos en nuestra vida, porque esto es lo que nos lleva al nivel que hoy tenemos, tú lo acabas de decir, la experiencia de papá, el ver todo ese proceso, ese dolor, te lleva a convertirte en la mujer que hoy eres, con todas estas especialidades, tu maestría, tu doctorado, el conocimiento y demás, y bueno, yo tengo dos cositas para ti, porque a mí, a partir de hoy, quiero iniciar con el agradecimiento, tú sabes que charlas productivas, su propósito es, que lo que hoy compartamos, pueda hacer la diferencia en la vida, semillas, que nos escuchen, semillas, un pequeño semillero, de esperanza, de que, de que de algo que dé fruto, exacto, de que confíes y creas en ti, porque hoy es un día especial, yo creo que todos los días, pero bueno, hoy es oficial, 30 de abril, día del niño, y por eso me peiné así, sabes, una chica me hizo mi trencita, porque así me peinaba mi mamá, y me conecté con mi niña interior, y con mamá, entonces esto me causa nostalgia y emoción, y compartir en este momento la entrevista contigo, también para mí sigue siendo un honor, y es un agradecimiento, muy grande, mi Rosy hermosa, y bueno, me gustaría, que tú nos compartas, pero sí, ¿Quieres que entremos al tema? Sí, podemos entrar al tema, si quieres agregar algo más, pues mira, este, en el tema, podemos ir agregando, pues, pero mira, este, yo te preguntaría, ¿qué es un trauma? Es un trauma, mira, hay una diferencia entre un trauma y un traumatismo, el traumatismo es aquel accidente, donde te puedes hacer una fractura, una herida, una quemadura, lo que sea, un golpe, sí, bueno, pero un trauma psicológico, y voy a leerlo textual, ¿no? Dice, es una experiencia personal a un suceso o sucesos lo suficientemente intensos como para que sea difícil procesarlos, esto causa que se guarden en el inconsciente y luego causan síntomas somáticos y que, este, se llaman somatizaciones, entonces, este, tomando eso, ¿qué vamos a entender? que un niño no puede procesar un evento tan traumático, mira, es, es este, increíble, que hicieron unos, este, test, que le llaman test proyectivos, que usamos mucho y, y que son los más sencillos, hay otros más complicados, pero bueno, los más sencillos son, ponerlos a dibujar un árbol, este, una persona, su familia, una casa, en fin, ¿no? cuando van a consulta. Y resulta que en el, el, en el árbol aparecen los traumas y entonces hay una fórmula que aprendemos en psicología para saber a qué edad fue ese trauma, entonces ya cuando lo veo por ahí, el niño ni cuenta se da, este, y entonces le digo a la mamá, oye, ¿qué pasó cuando el niño tenía, no sé, siete, ocho, diez años? A ver, deje acordarme, no sé qué, y entonces uno los trae muy vivos, ¿no? no, no es que el niño, este, estuvo internado, estuvo enfermo, este, nos cambiamos de ciudad, nos divorciamos, y luego sale, ¿no? este, que regularmente, es, este, en un niño como que se oculta todavía, pero incluso yo a veces lo utilizo, o a, o les hago una, este, ya cuando ellos quieren saber y no se acuerdan, una pequeña hipnosis, y, o en mis talleres hago eso, y sale que fui, tuviste un abuso sexual de niño, y que no lo habías tratado, ¿por qué? Porque fue algo tan doloroso, porque a lo mejor fue con alguien muy cercano a la persona que le tenías confianza, incluso a veces son sacerdotes, ¿verdad? Y entonces, pues imagínate, eres una persona que tú confías, ¿no? Y entonces, se guarda. ¿Y por qué se guarda? Porque es algo que no puedes procesar, y que te tiene, es, des, desorientado, no sabes ni qué hacer, y te quedas paralizado. ¿Por qué no se puede procesar? ¿Por, por la infancia del niño? A ver, es, porque no sabe ni siquiera que está siendo agredido, ¿sí? Porque, bueno, la persona que se acerca regularmente es con seducción, ¿no? O le va a dar atención, o le va a dar un regalo, o empieza a trabajarlo. Sí, claro. Y entonces, te quedas confundido, ¿no? Bueno, ajá. Yo también sufrí abuso sexual, y entonces, ¿qué sucede? A la edad que yo tengo, este, que dices, tengo más de 60, este, no se hablaba de esos temas. Entonces, la mayoría de esa gente, hombres y mujeres, traemos cargando situaciones como esta, traumas como estos, que nunca se los has dicho a nadie, ¿sí? Yo me acuerdo de una señora que tiene 80 años, y que nunca había comentado hasta que un día, y la verdad es que está muy padre esta historia. Este, yo un día cerca de donde vivo vivo, hay un pueblito, este, que se llama El Zapote, cerca, está pegado a mi colonia, yo iba caminando en Semana Santa, y entonces la señora vendía tamales, me pongo a platicar, y esta historia la cuento en uno de mis libros, que es, este, todavía ese, lo escribí en la pandemia, pero todavía no lo, no lo publico, y me interesa publicarlo, porque hablo del abuso sexual. Entonces, me pongo a platicar con la señora, que tengo una facilidad para, que me cuenten al momento, sin escarbar mucho, ¿no? Y entonces le digo, ah, pues ella vendiendo tamales, le empiezo a platicar, y entonces, este, para no hacerla muy larga, la historia, entonces dice, pues, tengo, ¿cuántos hijos tienes? Oiga, y el marido le sigue, ya, como que la conocí yo un poco la señora, y el marido, pues se va y viene y vuelve, y no sé qué dice la señora, ¿no? Dice, este, pero, pues mi hijo, el más chico, pues no es de él, y entonces, este, me cuenta, ¿no? Y entonces, este, me dice, mire, yo me iba a trabajar, ella trabajaba en casa, dice, un día yo iba caminando, entonces, pasan unos de una camiseta, perdón, camioneta, me levantan, dice, y abusan de mí, me avientan a un baldío sin ropa, la dejan sin ropa, para que ella no alcance ni a correr ni a gritar, ¿no? Entonces, en eso, este, pues ya cuando terminan y se largan, ella, pues queda muy asustada, en eso pasan una señora en un carro, y entonces la ven como está, pues la tratan de tapar, la suben y la llevan a su casa. La señora era una verdad, vergüenza, como si ella hubiera sido la acusadora, y entonces no le cuenta a nadie. Al tiempo después, se pone enferma, va al doctor y le dice, señora, usted está embarazada, y le dice, este, y ya le platica a ella, mire, pasó esto, entonces le dice, usted puede abortar, dijo, está en todo su derecho, no, ¿cómo crees? No, mi padre Dios me va a castigar, le dice, señora, usted sufrió un abuso sexual, puede hacerlo, de esto ya, entonces para eso le dije, ¿qué edad tiene tu hijo? 40 años. Le digo, oye, ¿y él sabe? No, ella decidió tenerlo, entonces le dije, ¿y él sabe? No, dice, le digo, y te he preguntado, ¿quién es su papá? Y dice, alguna vez, este, me ha preguntado, dice, oiga, yo tengo papá, y entonces le dice ella, no, mijo, tú no tienes, y él no le volvió a preguntar, dice, es buen muchacho, trabaja y todo, ni sus hijas, nadie, o sea, ella toleró que la vieran embarazada, cuando el marido la había dejado, ella sintió las críticas y todo, pero prefirió, con ese hijo, ¿no? Entonces cuando le dije, no, no le digas eso, le dije, dile, tú sí tienes padre, pero es un hijo, ¿sí? ¿Verdad? Porque así soy yo de sincerota, ¿no? Y entonces me dice, ay, gracias a mi padre Dios, que me la puso yo en el camino, esta historia nadie la sabe, usted es la primera persona, ella tenía como más de 80 años, más de 80 años, tantos años, cargar, imagínate cargar eso, con esa culpa, equivocada, sin compartirla, porque realmente no era culpable. Pobrecita, no, absolutamente, es una víctima, ¿qué sucede entonces? Que cuando te pasan acontecimientos como estos, y que tú no los compartes, entonces se hacen somatizaciones, ¿qué sucede? La parte que se llama psique, que es eso que también le llaman el alma, alma y sí que es lo mismo, este, la parte consciente, la inconsciente, donde se encuentra la, la conciencia moral, este, lo que, este, Freud investigó, el yo, este, el, el ese, el yo, y la parte del placer, ¿no? Entonces, está tan saturado, que lo que hace es, esconderlo, guardarlo, meterlo como a una cueva, para que tú puedas seguir en la vida, pero, eso significa un, un energía extra, y entonces te va a salir por algún lado, entonces va a drenar por algún lado, si el acontecimiento, por ejemplo, un niño, que acaba de sufrir eso, y no sabe ni cómo expresarlo, ni cómo decirlo, entonces, ¿qué va a haber? Puede tener una diarrea, alergias en su piel, puede tener, este, lo que antes se llamaba neurodermatitis, que ahora se llama dermatitis atópica, que es una comezón que se sangran del, cuello, de los brazos, así, ¿no? De diferentes lugares, y les dan cortisona, y le ponen cremas, y al rato le vuelve a salir, porque no han investigado de dónde viene la causa, el origen, ir a la causa, es lo importante, ¿no? Entonces, la medicina, pues, te va al síntoma, y a solucionar el síntoma momentáneamente, pero va a seguir, ¿no? Entonces, en esas señoras que te platicaba, de, como de mis tiempos, tú no tienes idea cuántas hay, que sufrieron abuso sexual, y que igual que esta señora, no lo han comentado, pero tú las ves deprimidas, algunas han entrado al psiquiátrico, todas empastilladas, y eso es, eso era el tema que me interesara, que sepa, ¿no? Tienen una enfermedad crónica, entonces, hay que averiguar, ¿qué hay atrás? Y a mí se me da eso, con una facilidad, empezar, o sea, de verdad, o sea, me convierto en una bruja, ¿no? De verdad, yo digo, no, y, y, de hecho, cuando van a mi consultorio, a veces van a cualquier otra cosa, regularmente llevar a los hijos, ¿qué problema en la escuela? Que no sé qué tanto, y entonces, luego, las veo, como están, no sonríen, están tristes, muy preocupadas por los hijos, muy cuidadosas, sobreprotectoras con los hijos, y la verdad es que, las que necesitan ayuda son ellas. Ellas, mira, una, este, me llevó a la hija, porque se estaba divorciando, y entonces, este, la hija traía a otro, otro niño, y, y va al baño, y ella me dice, oiga, ¿usted me podría ayudar con esto? Mire, y me enseña su brazo, hace cuenta que tenía un cocodrilo aquí, ¿no? Así, horrible, dice, yo ya hice todos, todos los tratamientos que me dieron en dermatológico, los dermatólogos, y no se me quita, de pronto, así te digo, de verdad, le digo, oye, tú sufriste abuso sexual, sí, y alguien se lo contaste, no, un maestro abusó de mí, nada más, yo ya no quise ir a la escuela, ¿y tus papás qué hicieron? No, pues ya no quiere ir a la escuela, ya no le llevaron, era de muy bajo, por recursos, ¿no? Entonces, la dejaron sin estudiar, y entonces, ella un día, le cuenta a un señor, se dio la coincidencia, por ahí le cuenta al señor, y le dice, este, que pues ella había sufrido abuso sexual, le dice, yo me caso contigo, de veras, es que nadie se va a casar conmigo, ya que sepa que yo no soy virgen, tú crees, es una niña, o sea, como con estas cosas, ¿no? y le dice él, pues yo me caso, dice ella, pues me casé con él, mire, es un buen hombre, y yo tengo tres hijas con él, no lo quiero, pero es un muy buen hombre, imagínate, no más, es que se siguen, qué historias, o sea, qué historias, se siguen cometiendo errores, a consecuencia, de algún acontecimiento, que impactó nuestra vida, que generó, un trauma, sin embargo, yo entiendo, sana tu mente, sé feliz, y como tú lo acabas de decir, no hay un método, una fórmula, de válvula de escape, para sacar todas esas emociones, más que, esos enojos, te digo, cuando, cuando alguien, te ayuda, o te pone el dedo en la llaga, y dices, a ver, hay que trabajar esto, ¿no? Entonces, este, los síntomas hablan, los síntomas, te dicen algo, ¿no? Te digo, puede ser, el cuerpo es, o sea, la mente, como te digo, para proteger, que tú, realmente, te afectes mentalmente, lo va a mandar a tu cuerpo, luego, tienes diarrea, ¿no? O sea, acabas de tener un accidente, en el carro, y luego, luego te viene una diarrea, te da un griponón, y eso, ¿qué hacen? Ir a tomar medicina, cualquiera, ¿no? cortisona, y luego para las gripes, y así, ¿qué crees que hacen? No dejan que drene, no fluye, no sale, tapa la salida, y entonces, al rato, vas a empezar a tener problemas, porque tantas colitis, la colitis, igual, el colon irritable, que se llama, a ver, hace unos años, empezamos a saber, la historia de nuestro intestino, es el órgano, más delicado, que tenemos, más que el corazón, sí, apenas hace poco, se descubrió, que tenemos un segundo cerebro, ¿y por qué? Porque se creía, que todas esas sustancias químicas, que se llaman neurotransmisores, que son los que te dan, la felicidad, la atención, el placer, era nada más el cerebro, resulta que no, produce, nuestro intestino, produce también, en esas sustancias, ¿no? Y ahora son, reteconocidas, dopamina, oxitocina, serotonina, ¿sí? Entonces, en la depresión, todo eso disminuye, ok, entonces, como te dije, ya, tomaron antibióticos, ay, porque como toman antibióticos, ay, yo quisiera castigar, a todos los médicos, que ni siquiera les preguntan, ahora en esas farmacias baratas, ¿no? Este, tienen la consigna, de darle antibiótico, casi para todo, ¿no? Entonces, oye, ¿cuándo tomaste antibiótico? No, pues hace ocho días, no me, no me, no me he sentido bien, ahí va otro, y otro, ¿qué es lo que hacen? Hacerle un daño tremendo, a eso que antes le llamábamos flora intestinal, y que ahora lo tenemos que cuidar, ¿no? La microbiota, ¿por qué? Porque esa es la que nos defiende, ahí es donde se fabrica, esa sustancia que les digo, y entonces ahí están las defensas, ¿sí? Entonces, ¿por qué un niño que le das, que lo llevan cada rato al pediatra, se sigue enfermando, pues porque le acaban sus defensas naturales, entonces, cuando se va a aliviar, y cada ratito lo llevan, así, mi hijo le decía a una vecina, llévaselos con mi mamá, pues tres niños, y ya estaban enfermos, hasta que ya le, me hizo caso, y los niños dejaron de enfermarse, ¿por qué? Porque, oye, una gripita, ah, pues dale tal cosa de, de homeopatía, ¿no? Y yo, la verdad, yo no suelto nombres así tan fácil, ¿eh? Solamente que yo los conozca, así que me, si ahorita me dijeras, oye, ¿cuál medicamento le das? Hasta que lo vea, no sé, ¿verdad? Porque no, en homeopatía, eso es lo difícil, no es uno para todos, ¿no? Algunos, en los estados, en los estados agudos puede ser, ¿no? Pero no, ya en los, en las, ya el que se llama el constitucional es saber, ¿cuál es tu manera de, de, de vivir, de actuar, cómo lloras, cómo, o sea, hay cosas que para la otra medicina no tienen importancia, ¿sí? Entonces, no debemos pelearles ni una ni otra, ¿sí? Pero, oye, también hay que poner atención en eso que te estoy diciendo, mira, tengo un amigo que es este otorrino, que es fabuloso, y él ha aprendido que no hay que dar, tanto ni cortisona ni, ni antibióticos. Entonces, él, este, desde hace mucho me dijo, mira, si en 48 horas 72, este, no te sientes bien con un antibiótico, no funciona. Y la gente insiste y otra, otra, y hasta un mes se lo están tomando. Dice, si en esas, en esas horas no ves que está funcionando, no es, no sirve, es mal, los antibióticos ya casi no tienen efectos, dice, yo tengo que hacer combinaciones, porque están las bacterias bien resistentes, ¿sabes cómo? Como los niños de hoy, los, los de antes éramos bien obedientes, no más con los ojos, nosotros llegábamos en mi casa, y eran bien invitados, entonces no más saludábamos ahí bien lindas, y luego, la instrucción era con la mirada. Te ibas, ahorita, se meten en la plática, están encima, llaman la atención, estás hablando por teléfono, te están molestando, hace cuenta que así no, o sea, evolucionaron tanto, también revolucionados, que las mamás ahora no saben ni, ni cómo educarlos, ¿verdad? Así es. Doctora, mira, yo creo, estoy convencida que hay un propósito, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer una propuesta, donde el grupo de mujeres, realmente tengan la oportunidad, de conocer ese, ese diagnóstico, porque yo estoy segura, que cada uno, traemos, algo que nos pesa, ¿no? Y que obviamente, sobre la marcha, lo hemos trabajado, y que gracias a todo esto que se vive, aumentan los niveles de conciencia, como te lo dije, yo gracias a ese proceso, de, hablando de una pérdida económica, pero eso me llevó a salir de la zona de confort, y hacer otras cosas, y es igual en el tema de salud, descubrir, identificar, qué está pasando con mis emociones, con mi cuerpo, con mi mente, ¿qué me hace falta? Exacto, porque todo, mira, aquí hay una pregunta muy interesante, a mí me confundí un poco, un poco, porque digo, bueno, ¿cómo podemos detectar, que un problema de salud, tiene que ver con un acontecimiento, que ocurrió en el pasado? Ajá. O sea, ¿cómo yo puedo, digo, yo en este momento, sí, porque me conozco, identifico, que aumentó mi nivel de conciencia, por todo lo vivido, porque viví descodificación, porque entendí el tema de mi tumor, que era un tema de lealtad, de no permitirme ser mamá, por amor a papá, cuando él fallece, empiezo a entender muchas situaciones. ¿De dónde vienes? tu historia familiar. Mi historia familiar, el origen, pero aquí no tiene la oportunidad, de conocer a Rosy, ¿no? O conocer a otras personas. Que nos dediquemos a esto, sí, sí, que tienen ese compromiso, que tienen esa misión, que están dispuestas a cambiar esta historia, a abrir los brazos y sostener en este contexto, decir, oye, ¿qué sigue? ¿Qué hago? A lo mejor un paso a la vez, ¿no? Puede ser un tema, una terapia, un tema miopático, algún otro producto alternativo, medicina alternativa, que finalmente es la mejor propuesta. Y yo creo que no es una cosa sola, porque hay gente que empieza, es que la homeopatía no sirve, ¿verdad? Yo ya fui, ¿sí? Pero no trabajaste lo demás. Entonces, por eso a mí me encanta esa combinación. Es una fusión. Combinación de la psicología con la homeopatía, porque dices, este, la pura homeopatía, a veces no, sobre todo, te digo, en casos así ya crónicos, ¿verdad? Este, o algo que aconteció en el momento, que fue algo tan impactante, ¿no? Entonces, dices, no, la combinación, porque dices, es que no me funcionó, pues sí, porque traes algo, algo de muy atrás, ¿no? Y que a lo mejor no lo, no se ha reconocido, no lo has identificado, y no es que no funcione la homeopatía, sino se tendría que hacer un rastreo, buscar, este, encontrar los hallazgos, ir a la causa de raíz, y esto ya por ende nos permite avanzar y tener una mejoría. Mira, hay una cosa que tú estás diciendo y déjala, la cómodo. Yo hace unos años, este, tenía, no recuerdo cuáles años de divorciada, que ya tengo bastantes, este, fui yo a un taller, que fue en, en Valle de Bravo, ¿no? Entonces, bueno, era irte de aquí en avión a Toluca, después en camión y todo, ¿no? Todo uno dice, pero como yo ya tenía años que no salía por lo mismo del divorcio y porque, pues, yo me había hecho cargo de varias cosas, entonces, este, para mí era una emoción, ¿no? Salir, pues, ¿sí? Ya estando ya en el taller, bueno, me di cuenta, pues, que los conocimientos que yo tenía, pues, yo en muchas cosas rebasaba, ¿no? Entonces, no, no, no lo digo con presunción, sino, pero era mi emoción de ir, de estar, éramos muchísima gente, este, y, y bueno, es, me la, lo disfruté, todo lo que da, ¿no? Entonces, este, una de las tareas que nos ponían a hacer, era en una hoja, toda complicada, hace cuenta que tú estás entregando casi hacienda, ¿no? Este, el, ¿cómo se dice lo que están entregando ahorita? El, la declaración y no sé cuánto, ¿no? Sí, entonces, y yo tan campante, y él luego, luego me identificó porque las respuestas que yo daba, pues, las preguntas que yo hacía, luego se dio cuenta, pues, como, como era yo, ¿no? Y ya me llamaba hasta por mi nombre y todo, entonces, nomás me hacía, y yo, le decía, como cálmate, ¿no? O sea, me decía, ¿por qué tú no le echan, vea si yo ve a los otros ahí apurados? Entonces, ya a la hora de preguntar, le dije, era, ¿cuál era tu misión en la vida? Entonces, era, pues, así como un test para ver, y entonces le dije, es que yo no vine a conocer mi misión, yo desde niña, sé cuál es mi misión, y no es una, son como tres, le digo, entonces, pues, no, se quedó sorprendido, porque la mayoría les preguntas, ¿y cuál es tu misión? Como tú dices, yo ya encontré una, que fue la que te sacó de esas depresiones y todo, ¿no? Y es bien importante, y muchos, por más que les dices, oye, ¿y cuál es tu misión? No, pues, no sé, pregúntale a un adolescente que anda en las drogas, y es una de sus broncas, ¿qué estás haciendo en este mundo? Sepa, y luego va y le reclama a los papás, ¿no? Pues, le dicen algo, ¿por qué llegas tarde o por qué llegaste alcoholizado? Y luego te dice, tú me trajiste al mundo porque quisiste, yo no te lo pedí. Ah, sí. Entonces, algunos que salen, que he tenido pacientes también en adicciones, y que han logrado salir de las drogas, entonces, este, van encontrando a ver cuál, ¿qué vas a hacer? Por lo menos, comparte con otros, y si hay unos que lo han hecho, ¿no? Y entonces se te acercan como moscas a platicar con él, me estoy acordando ahorita de una persona, que por cierto, él, este, es invidente, y entonces, este, salió así, y entonces, tú vas a ayudar a los demás, entonces, ya esa es tu misión, parte de tu misión. Que tu historia haga eco, porque alguno se va a identificar con tu historia. algunas, algunas que te digo que tuvieron abuso sexual, entonces, yo le digo, este, este, y la verdad es que hago mucha labor social con muchos pacientes, entonces, le digo, es que, ¿cómo te voy a pagar? Y le digo, compartiendo, con eso me pagas. Vamos a hacer cadenas, nosotros, de labones, de cadenas, de favores, y tú ayudas a otros. Claro. ¿Verdad? No te quedes con eso, y lo que tú dijiste al principio, ¿no? Pues estamos siempre expandiendo lo que aprendimos. Y a mí me preguntan, oye, ¿y pues qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Y ya la la, ¿no? Le digo, mi mejor escuela ha sido la vida. Por supuesto. Lo que, de lo que yo he salido, porque yo también tuve. La teoría es maravillosa. O sea, yo te he ido. Pero la práctica es. Ah, no, fabulosa. Yo, porque sales a veces con tanto conocimiento de la escuela, que luego estás atarantada y no sabes ni cómo aplicarlos, en todas las carreras, ¿no? Por supuesto. Entonces, toda la de la vida, ya que tú lo empiezas a aplicar. Bueno, mira, yo estoy a veces con alguien así enfrente y luego ya me está diciendo acá, tiene tal cosa. Y yo, cálmate. Así como si fuera mi, ¿eh? Alguien que estuviera a un lado. Cálmate, espérate. Es muy pronto. Yo acá no saben el relajo que traigo yo en mi mente, ¿no? Y entonces me dicen, este, espérame. Y ya, al rato, ya le digo, sí, 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 tienes razón. Así, con una facilidad. Tienes razón. Pero no me gusta mucho que carguen con el, manual de psiquiatría, donde vienen todos los trastornos, porque entonces te tatúas, lo tatúas con eso. Y ahorita todo mundo es bipolar, está de moda. En los niños, todo mundo tiene autismo, porque como se abrió tanto el panorama del autismo, cualquier síntoma que no encaja, es autismo. Es autismo. Entonces hay una cantidad de niños que los diagnostican y les haces un daño tremendo. Porque empiezas a tratarlos como autistas y ellos empiezan a experimentar los síntomas y no salen de ahí. Entonces, oh, y así tuve uno ya grandecito, pero vieras qué bueno para pelear con su mamá. Tú no eres mi mamá, a mí me da vergüenza. Y así, ay, dije, mira tú qué autista, ¿no? Entonces, imagínate tú el dolor, ¿verdad? De aguantar a ese muchacho grosero, pero porque le dieron diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, es lo que digo, qué tan delicado es que habientes diagnósticos así, ¿no? Psiquiátricos, porque el deber de no se los quitas. Es una irresponsabilidad. Y luego te voy diciendo otra cosa, ¿qué hacen? El doctor Google no les cobra. Entonces, van y ven y empiezan a ver los síntomas y palomita, 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 ah, yo tengo tal cosa. O te van y te descalifican. Me dijo que yo tenía tres cosas y van a ver. No, yo no tengo eso. Doctora, pero Google realmente es un, es un medio para hacer alguna consulta, para tener una referencia. Y debemos ser conscientes. Por ciento, ¿verdad? Precisamente esa es la búsqueda. Entender que el desconocimiento no me exime de la responsabilidad que yo de manera individual tengo. Hoy te puedo compartir que el lunes y martes para mí también, así como tú, iba con la ilusión más grande de la Ciudad de México a escuchar el taller del doctor Alfonso Soto Ruiz, Semiología de la Vida Cotidiana. Yo, mientras me conozco, descubro que no me conozco. Gracias. Y ese conocimiento de uno mismo sí ha avanzado, sí he evolucionado. Hay momentos en que sí siento que voy avanzando a otro nivel de conciencia y eso me da una nueva responsabilidad y un propósito. Entonces, la búsqueda es unirnos personas como tú y otras más a aportar, como dices tú, cuál es el mejor pago que lo compartas, que levantes la voz, que hagas eco, que lleves esa vocecita de esperanza de que hay una posibilidad de que esta historia puede cambiar. Pero obviamente todo depende de tu elección porque al final elegir es renunciar. Y aquí tengo una pregunta más para ti, doctora, donde, bueno, es que es, es tanto, yo te, yo te podría, cuando identifico que un acontecimiento de salud o un acontecimiento marcó mi condición física, ¿cómo, cómo empezar? ¿o cuál sería el protocolo a seguir tu recomendación? Yo no sé nada de mí, yo no he identificado, sé que hay trastornos, hay temas de salud, pero quiero tener la directriz y seguir la guía de alguien como tú. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo, cómo debo empezar? Porque yo puedo decir, hago mi introspectiva, pero realmente yo no tengo la experiencia para poder identificar ese trauma, ese acontecimiento que hoy define la persona que soy. ¿Cómo empiezo? Mira, hay personas que no se dejan y porque no quieren, o sea, como sobre todo en la depresión, y sobre todo en nuestra cultura, en los varones, en la depresión, no se dejan ayudar. Entonces, tú los vas a ver bien enojones y tú dices, ay, este hombre, cómo va a tener depresión, diario está enojado, diario está peleando, pues tiene depresión, porque no tiene energía, porque la energía la ocupó para trabajar o para hacer algo, o realmente ya no tiene nada y entonces se la pasa de flojo y dices tú, no es que esté flojo, pues es que no tiene esa energía, ¿sí? Porque ya no, como volvemos a lo que le dije hace rato, ¿no? O sea, no están trabajando bien esas sustancias químicas que son necesarias, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a él? No quiere. Y adolescentes se niegan, pero en los adolescentes yo le digo a la mamá, me lo traes como sea. Cuando, cuando me están diciendo, es que ya dice que se va a suicidar, es que no sé qué, y es que no quiere venir. Así me dicen, pues te lo, lo subes a un carro, pídese a alguien que te, y lo traes, ¿sí? Así porque no quiero que te arrepientas después de no haber hecho nada. Porque un adolescente puede hacer algo fatal que tú te quedes con la culpa toda la vida. Entonces, si tú ves que necesita ayuda, llévalo. Pues si la pareja igual, ¿no? Este, digo, este, se niegan muchísimo porque el ego acá te dice, yo puedo solo, ¿cómo? A mí me van a ayudar. No, hombre, ¿a mí un psicólogo me va a andar ayudando? Para nada. ¿Verdad? Entonces. Es que hay una creencia equivocada con el psicólogo, con el psiquiatra. Ah, no, porque sí. Es que no esté loco. Tiene una, tiene una historia, sí. Claro. Es que la psiquiatría hace muchos años era, era un, este, un, un, pésimos tratamientos. No había los medicamentos que hay hoy. Los, este, los, psiquiátricos eran horribles. Los, no, para que sea, para que lo tomen de ventilador. Esos psiquiátricos eran horribles, los trataban muy mal. Algunos les hacían unas cirugías que se llaman lobotomía, que era quitarle los lóbulos frontales. Entonces quedaban en estado vegetativo los últimos años que les quedaban. Entonces, de ahí queda ese temor de que psiquiatría, nombre, ¿no? Y ha costado muchísimos años tratar de borrar eso y decir, si necesitamos, pero lo ves, es que yo no estoy loco. No, no estás, pero si no vas, pues que existes. Si te vas a acabar loco. Sí, oye. La diferencia entre psicólogo y psiquiatra, y estamos hablando de aquellos años que no ha habido la ciencia. No, pero de todos modos lo traemos en el inconsciente colectivo. Entonces, esa es esa defensa. ¿Qué hacer para cambiar ese consciente? O sea, primero los que pues tienen conciencia, darse cuenta de dónde viene y por qué nos defendemos de esa manera. ¿No? Entonces, hay quien ahora ya lo presume. No, yo voy a mi psicólogo. Así, ¿no? Pues sí, la verdad es que es para presumir porque les digo, ir es de gente valiente. No estén pensando ustedes ni de gente débil ni de gente loca, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a crecer con eso. Aunque a veces salgas, híjole, me cayó mal lo que me dijo porque pues, ¿verdad? O sea, no gusta que te digan. Entonces, un sistema que somos nosotros un sistema, un sistema individual, luego familiar, luego colectivo. Entonces, no se puede ver a sí mismo totalmente. Entonces, necesita que otro te diga. ¿Qué pasa a veces con las amigas o con los novios, no? Ay, bueno, te proyectas, ¿qué es? Ver lo que te cae mal le tiene el otro y entonces a veces tienes conflictos y hasta te dejas de hablar, sobre todo con las, y sobre todo aquí en nuestra cultura aquí, ¿no? Pero somos un equipo. Pero espérame, deja decirte qué pasa aquí. Me disculpa también. Somos bien sentiditas. Sí, porque mira, las de Sinaloa, las de Sonora, las de Chihuahua, las de más al norte, te sueltan las cosas así tal cual. Y ya cuando viven aquí, poco a poco van entendiendo que aquí no hay que soltarlas tan rápido. Claro. Porque aquí luego se sienten y ya no le quieres hablar. Y te digo, porque me lo han comentado las de allá, con las de aquí, oye, es que me cuesta trabajo. Le dije, vete con calma, no les digas totalmente así. No, a mí una vez me dijo una, tú me caes bien gorda. Me dijo, ah, sí. Uy, pues qué pena, le dije, ¿verdad? Pues tú no me caes mal, pero, pues bueno, pues si quieres ponemos distancia, ¿verdad? O sea, ni era tan mi amiga, pero sí, yo voy y me dijo, y dije, órale, bueno, qué bueno que me lo dices sinceramente, ¿verdad? Y así. Y qué bueno, porque ya sabes que no le caes bien. Pues sí, digo, pues tú sabrás, ¿verdad? Al final eso no es malo, se puede agradecer, pero también todo depende del nivel de madurez. Pues para cómo lo tomas, obviamente, ¿verdad? Y yo creo que dices, bueno, si no te caes bien, no pasa nada. Pues no eres monedita de oro, ¿verdad? Para que le viene a todo el mundo. Pero no sabes qué, doctora, independientemente de ello, si esa persona es importante, pues buscarás una reconciliación, y si no, sobre todo en las, en las, oye, sobre todo en las parejas, híjole, es bien complicado. Y luego fíjate, este, ahora, pues como los dos trabajan, híjole, a veces se complica el asunto, porque entonces hay una lucha de poder entre ambos, difícil, ¿no? Y por eso no duran mucho, ¿no? Este, se, se paran, o bueno, ya como ni firman nada, ni se casan, pues es más fácil, pues, pero a veces es, es complicado, ¿no? Entonces yo le decía hace poco a una amiga, ¿no? Le digo, ya aprendiste mucho de tus otras relaciones, vete con calmita, de, no le discutas todo lo que dice, le digo, y ve, y si ves que no, te conviene, y vas a estar, ay no, pues mejor solo. Yo sí digo, no, yo estoy muy a gusto sola ya, cuando, cuando hasta lo dijo, este, el escritor Gabriel García Márquez dijo, no, cuando una mujer aprende, no recuerdo si fue el, este, pero creo que sí, dijo, cuando una mujer aprende a vivir con ella misma, difícilmente va a aceptar a alguien, ¿verdad? porque esa libertad no tiene precio, no tiene precio. Y fíjate doctora, que yo, yo difiero un poquito, porque si hay una persona que forma parte de tu vida, y si por alguna razón, digo, somos equipo, yo siempre he dicho, yo siempre propongo que haya una equidad, que haya una igualdad, a lo mejor es muy loco decir, o sea, yo no quiero que me mantengan, porque si me van a mantener para ser, ¿Va a tener poder de ti? A ver, para qué. Sí, yo, yo prefiero como ese equilibrio, esa equidad y negociar, porque lo más fácil sería, bueno, bye, pero dices, oye, si te amo, si eres importante, si estamos haciendo equipo, pues hay formas de manejar y negociar, tiempos, el amor, este, los acuerdos. Es que mira, la relación de pareja, en teoría, debería ser para complementarse. Exacto, porque es porque la, nuestra relación es de opuestos, entonces, a veces chocas porque uno es pasivo, el otro es más activo, ¿sí? Uno le encanta gastar y el otro cuida mucho el dinero, entonces, pero nuestras relaciones así son, y entonces cuando logras superar eso, y entiendes cómo es el otro, entonces, pues sí, se hace un complemento muy padre, ¿no? Y luego algunos tienen negocio juntos, y entonces con el tiempo nomás son socios, ¿verdad? Y entonces esa relación padre de pareja, como que se acaba, se agota, y entonces, pues nomás te dedicas a ser socio, entonces, este, pues es, la relación de pareja es algo, este, complicado, no cualquier psicólogo puede con ella, porque luego cualquier cosita, detalle que diga, luego dice que está de parte de, si eres mujer, luego dice, no, sí, claro, te está defendiendo a ti, ¿no? O, ah, no, lo está defendiendo a él, ¿no? Entonces, es complicado, tiene uno que ser uno bien cuidadoso con eso, sobre todo cuando están en, en conflicto, que ya están queriéndose separar y todo, y luego que a veces, este, no se acuerdan, ni que para qué es bueno uno, ni para qué es bueno el otro, entonces, este, este, yo me acuerdo una señora que le dije, oye, ¿y qué hace bien este hombre? Ella estaba furiosa con él, le digo, ¿y qué hace bien este hombre? nada, ¿en serio? ¿no? 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 él está como muy callado, ¿no? Este, y dice, nada, ah, yo, no, bueno, o sea, camionetón de ella, una casa preciosa, y dice, no hace nada bueno, o sea, ¿no? en el momento de estar enojado, no le ves ninguna cualidad, ¿no? Dije, ay, a ver si él te quita todo eso que te dio, entonces, sí, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, lo mismo pasa con los adolescentes, ¿verdad? Pero, pero es un contexto de, de valorar, ¿no? De, de apreciación, y yo creo, doctora, también que tiene que ver con el tema de, de valores, ¿no? Porque finalmente de eso se trata de valorar, con quien estás compartiendo la vida, porque no, somos imperfectos, pero la buena noticia es que somos perfectibles, yo, yo sí creo en el amor eterno, digo, aunque se dice que nada es por siempre ni para siempre, porque no somos. Pues es como dicen, échale ganitas, ¿no? Digo, ¿verdad? Claro, y es buscar realmente, sanar nuestra mente y ser felices, porque yo creo que ese es el principio, de toda esta historia, y si la mente es sana, yo creo que en ese proceso se eliminan esos traumas, se estará trabajando a profundidad, se echará un clavadito para. Mira, ni, ni la relación de pareja, ni la relación familiar, incluso ni la económica, o, o tener unos, como dicen, es que tengo muy buenos hijos, o sea, no, tú, igual tu cuerpo, ¿no? O sea, si tu cuerpo funciona, es porque lo estás cuidando, entonces hay que aprender eso, ¿no? Alimentación, ejercicio, dormir, como, darle mantenimiento, ¿no? Porque, pues, luego a veces le cargamos tanto, ahorita los jóvenes duermen bien poquito, comen puras porquerías, y pues van a tener problemas, ¿no? Al principio, pues, aguanta, ¿no? La edad y todo. Ahora, la relación de pareja es igual, ¿no? Hay que echarle, estarle poniendo nutrientes, ¿no? Que ya está, sí, algunas veces no nos toleramos, eso, eso es natural, normal. Entonces, que a veces digo, mira, me sorprendió el otro día una señora, este se va a ir de viaje, nunca ha viajado sola, y se va a ir a Europa, ha ido con su esposo, ¿no? Pero ahora se va a ir ella sola y yo, ay, qué padre, y ella, no, es que yo creía que fuera mi marido, pero qué padre, mira, le das tiempo a él, le das tú, y se van a encontrar con más ganas, ay, no lo había visto de esa manera, y la señora, la mamá, pero por qué vas a ir tú sola, o sea, respiren aparte, me acuerdo que un artista una vez, este, lo entrevistaron. Y es que, no quiero que te interrumpa la doctora, nada más a mi oportunidad de agradecerle al ingeniero Abel Rosales, saludos para el programa de charlas productivas, por su programa, que están presentando, y saludos para Ale Bañuelos, Silvia Esparza, saludos desde Zapopan, centro, saludos para charlas productivas, saludos por el tema que tienen, con la invitada especial. Y entonces, ya no nos queda mucho tiempo doctora, pero yo sé que este tema tiene demasiado contenido, digo, eres una referente de un alto nivel, esa es mi opinión. Gracias. escribiste nueve libros, que tienen un contenido verdaderamente de valor, y que es importante, bueno, me gustaría, igual que compartas tus redes, doctora. Con todo gusto. Para que te busquen para una consulta. Sí, mira, este, www.rosachavez.com.mx, me encuentran en todas las redes sociales, en YouTube, igual tengo mi canal, con mi nombre, sí, y este, y mi, les voy a dar mi teléfono, para que este, me pueden, voy a tener consulta en línea de cualquier parte, ¿no? Ahora, bien a gusto por, por, por WhatsApp, no, ya tengo, no, he tenido de Nueva York, de Australia, de muchas partes. me refiero al concepto de servicio, que lo hagas así, este, o en ese formato. Ah, este, sí, pero algunos me dicen, no, por Zoom, por el video de WhatsApp, bien sencillo, para que andamos con Zoom, ¿no? Le digo, este, entonces, así tengo pacientes, los que están fuera de aquí, este, que, que nos podemos, este, ver así, y luego yo, si están fuera, le digo, oye, ¿tienes homeopatía donde vives? Este, porque combino siempre las dos cosas, ¿no? Aunque, crean que no, yo, igual les doy para lo que yo creo que necesitan, ¿no? Entonces le digo, ay, ya, cómpralo, y si no, a veces hasta se los mando, ¿no? Este, independe si lo necesitan o les surge. Entonces, sí, este, ese, pues digo, no todos pueden venir aquí, hay que ayudarles, ¿no? Así, este, que vivan, este, fuera, y vas a, ese, fue mi primer libro, de, tengo un sobrino que está a nivel vegetativo, y ahorita tiene 27 años, y es, yo escribí el libro cuando él nació, bueno, fue toda una, una tesis, y luego este, solo es una parte, que es, este, ten, es el proceso de duelo que vives con cualquier pérdida, es, que el, discapacidad, encontrarle sentido al dolor, doctora, tendremos una próxima entrevista, si quieres, voltearlo nomás, el tiempo, no lo van a encontrar en la librería, solo conmigo, mi libro, mi libro es en la, en mi página, ahí van a ver los títulos, ya si a alguno le interesa, también se los puedo mandar. Claro que sí, y bueno, como siempre, Radio Escucha, ama tanto lo que haces, que no tengas duda, que estás en el lugar correcto, gracias doctora, gracias por invitarme, por compartir, de verdad, será, un honor tenerte de regreso, cuando gustes, todos estamos necesitados, de una persona como tú, hay tanto que hablar, verdad, y luego si me das chance, me paso y me paso, pues es que es la emoción, de compartir, tanto conocimiento, y me gusta rescatar, a los que están, por ahí atorados, órale, levántate, qué maravilloso, levántate y anda, de verdad, gracias, gracias a ti, por hacer esta historia, en cada uno de, de nosotros, bueno, mi corazón se queda, muy agradecido, por tanto, yo sé que te voy a visitar, yo sé que me voy a atender, y bueno, bendiciones, gracias, hasta la próxima, gracias, 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 Gracias por ver el video.